No se imaginan a quién viene a imitar esta muchacha. Ahí estamos. ¡Corre, corre, 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 corre! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Joana Chávez. Joanita Chávez, ¿de dónde vienes? De Atevitarte. ¿Y has cantado alguna vez en público? No. Vamos a escucharte, atentamente. ¿Ya? ¿Estás tranquila? Un poco alegría. Bueno, te vamos a escuchar tranquila. Haz de cuenta que estás frente a tu espejo, en tu ducha. Haz de cuenta que no estamos, no existimos. Di fuerte quién eres y te escuchamos. Yo soy Luis Miguel. Perdón, no te... Espérate, espérate. Vamos a parar el coche aquí. ¿Tú eres Luis Miguel? Luis Miguel cuando era niño, chiquito. Ah, cuando cantaba Uno más Uno, Dos enamorados, esas canciones. Hector al corazón. Mira tú. Somos dos, dos enamorados. Así no cantaba, no cantaba. Cuando tenía el video con Lucerito, de esa época. Me quedé un poco en shock. El cabello está por ahí, de Luis Miguel. Sí, efectivamente, el peinado se parece. Falta el peso, no mal peso. Bueno, vamos a escucharte, Johanna. Es una sorpresa para nosotros. Sí. Efectivamente, me ha dejado también a mí así impresionado. Luis Miguel. Es que mi abuelita me dijo, tú te pareces a Luis Miguel y tienes que irme. Y por eso he venido. ¿Y tu abuelita es hincha de Luis Miguel? Sí, le dicen la cuca. ¿Perdón? La cuca. ¿A quién le dicen la cuca? A mi abuelita. ¿A tu abuelita le dicen la cuca? La cucaracha. ¿Y por qué? Porque cada vez que la buscas, se esconde. La cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Ojalá que no se moleste la doña cuca con nosotros, si es que te descartamos. Va a decir, tú, ellos no saben, hijita, tú eres Luis Miguel. Va a ser huelga, dice. Ah, bueno. Muy bien, Johanna. Te escuchamos. Di con fuerza, yo soy Luis Miguel. Y adelante. Yo soy Luis Miguel. Ay, me olvidé la letra. Es que por estar hablando de mi abuelita, la cuca, me olvidé la letra. Pero de repente puedes cantar la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Que sí te acuerdes. Mira, tú pareces que tuvieras la edad de la abuelita, porque las abuelitas son las que se olvidan. Los niños no se olvidan. No, es que me he olvidado, me he olvidado. Es que como estaba conversando, me he olvidado. Ya. Muy bien, concéntrate entonces y cántanos y dinos quién eres. Yo soy Luis Miguel. Doce lados más, mucho que decir, todo por hablar. Doce lados más, mucho que decir, todo por hablar. Nada que fingir, chica y yo, mía, somos como el temporal. Que amas a todo y no le importa a dónde va. Nuestro cariño es un barco en alta mar. Navega triste sin temor a naufragar. Cariño mío, solo tú y yo, los dos. Sí, 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 pero cántanos a nosotros. Ok, Johanna, a mí me queda claro que tienes la chaquetita, tienes el corte pelo, pero no tienes la voz de Luis Miguel, a ninguna de sus edades, así que yo voy a decir que no. Ay, Johanna, yo también digo que no. Lo siento mucho. Al menos lo intenté y cumplí mis sueños. Pero saludos a tu abuelita, la CUP. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Johanna. Estoy un poco triste.